Tabletas con programas automatizados para agilizar el uso de la actualización de la información de la atención en las casas maternas del SILAIS Managua fueron entregadas por las autoridades del Ministerio de Salud. Esto nos va a permitir a nivel municipal tener en tiempo real la cantidad de ingresos de embarazadas, de egresos, la cantidad total de embarazadas y darle seguimiento para mejorar la calidad de atención a estos grupos vulnerables. ¿En el municipio cuántas mujeres tienen? Como municipio de Mateare, la cantidad total de embarazadas es de 1.034 embarazadas a captar en el año 2023. ¿Y todas ellas son protagonistas de esta restitución? El 100% de ellas están en seguimiento y son protagonistas de esta restitución de los derechos. Estas tablas permiten actualizarnos como tecnología y medir la cantidad de población en riesgo y darle seguimiento en todas las instituciones. Muy agradecida por adquirir esta nueva tecnología ya que vienen a garantizar, a darle un mejor monitoreo, gerenciar a nuestras embarazadas desde nuestra casa materna y estar al día de la información. Esta información es las próximas a parir, ¿verdad? Dando nuestro seguimiento a nuestras embarazadas, a nuestras puérperas que tenemos en la casa materna. Esto ha venido mejorando. Cabe recalcar que año con año, con esta nueva tecnología que vamos a adquirir, a mejorar y dar una mejor atención a lo inmediato a nuestras embarazadas, a nuestras puérperas. Estamos realizando la entrega de estas tablets que van a venir a fortalecer nuestro modelo de salud. En ellas, el personal de salud va a poder digitar en todos los programas que ya están sistematizados de nuestro Ministerio de Salud, la atención que realizan en las casas maternas, los traslados que ellos realizan, llevar al día el censo de las embarazadas, las familias canguros que se atienden a todos nuestros niños recién nacidos menores de 2.500 gramos, todas las acciones de prevención y promoción que se realizan en las casas maternas en conjunto con nuestras parteras. Toda esta información nosotros la vamos a venir a recibir aquí desde el SILAIS Managua en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Son 11 tablets que van a ser distribuidas al 100% de nuestras casas maternas del SILAIS Managua. Para Noticias 12, Gloria Campos.